Locotes mexicanos levantando su bandera Demostrando la raza, los dolores de su tierra Mira pinche chavala, no piensen las tiradas Porque estos locotes, los que andan con mamadas Tampoco con jaladas, te meten las patadas Pues ellos tienen este, que están mis zapadas Aquí otra vez el freio prendido, tirando mi placazo El 131 siempre lo cortamos En cada largo, siempre lo cargamos En mi pañuelo negro, siempre lo contamos La mexican y una es la que levantamos A nadie le culiamos, como esos pichos sicarios En cada lado, sin cargados Pero si estamos, nosotros bien prendados a puro verrazo Esos pinches vatos, salen bien culiados De este pucha barrio rondeño Que nunca lo dejo y siempre lo presento En la vida y en la muerte, siempre mire con ellos Sobre putos Ya llegan los locos de aquí de Metro Pet Papá todos los morros de allá de Monterrey Ahora pichichas, pete, pura pichaca, mexican Unión, la mexilocas al manto Chico, puro Copside 13 Sobre Somos de esos soldados Siempre bien firmes Cuando vamos a la guerra Nadie en el que irse Cierra el empleo representando nuestra bandera De esta de la negra a la que nos representan los Zetas No somos sicarios, tampoco soldados Somos puro piche, muro siempre bien fletado Y a nadie, nadie le culiamos Nadie nos ha sacado Irnos de aquí Antes cargamos cartucho A irnos de aquí Esos soldados Que nunca me han dejado morir En este pinche barrio Siempre vamos a estar aquí Sobre Fim Freddy Tendidote Yo llevo el orgullo De ser mexicano Siempre ando lo que ando Y a la luz levantando A los demás mergando Derecho yo pisando Ponte al tiro morro Que estamos controlando Sobre pinche chapete Ya les hablo de mi gente Aquí con el Freddy Yo estoy bien presente Salud pa' la Habla Mexica Junio Pa' la Mexilocas Pa' los BL13 Y pa' los Cartel 31 Sobre ¡Suscríbete al canal!